Bienvenidos a CocinaSolo y hoy vamos a hacer pollo dorado. En una olla con un poco de agua van a poner sal. Y a esto vamos a herir dos piernas de pollo. Así que aquí van. Esto lo tapamos y lo dejamos cocer aproximadamente 30 minutos hasta que la carne esté cocida. Por mientras preparamos el arroz y la papa, ¿les parece? Para hacer nuestro arroz vamos a utilizar un sartén. A este vamos a herir un poco de aceite, un pequeño diente de ajo y una taza de arroz. Y este empezamos a nacarar. Acá le dicen granear, pero bueno, cada lugar tiene sus términos, ¿verdad? Y bien, este es el punto que necesitamos del arroz. Así que esto está listo para poner al agua. Y bien, aquí tenemos el pollo que ya está cociendo. Yo creo que le vamos a dar unos 10 a 15 minutos más para que esté bien cocidito. Y aquí tenemos una olla para la papa y también para el arroz. Así que vamos a poner las papas. Son dos papas, así cortaditos en esta forma. Y ahora vamos a poner el arroz, que ya se han quedado algunos granos, pero igual. La olla de arroz la vamos a dejar a súper bajito, al más bajito que tengan. Y lo vamos a tapar. Y pues la papa que esté a juego medio, no importa. Muy importante, la sal por si acaso rectifican. A veces varía, no sé por qué, pero varía. Y bien, el pollo ya está. Así que los vamos a sacar. El caldo, no lo tiren. Pueden poner un poquito de orégano o también comino molido. Y con un trozo de pan, pues eso les va a saber genial. O también lo pueden utilizar para saborizar su arroz. Y por este lado, pues prácticamente ya tenemos las papas cocidas. Al igual que el arroz. Vean, está genial, ¿verdad? Y por mientras vamos a preparar un pequeño kayu que consta de un pepino, una cebolla, un tomate y un locoto. Esta ensalada por lo general se hace con remolacha, pero en este caso no tengo, así que lo vamos a reemplazar con el pepino. Que le va a dar un toquecito más fresco a la ensalada. Así que aquí vamos. Ponemos sal, un chorrito de aceite y un chorrito de vinagre tinto. Listo pues, ahora empezamos a mezclar. Con cuidado. Y listo pues, nuestro kayu ya está para acompañar nuestro pollo dorado. Y ahora sí, vamos con el pollo. Como lo hemos hecho cocer con un poco de sal, obviamente no vamos a necesitar mucha. Así que vamos a poner un poquito. Vamos a poner pimienta dulce. Un poquito de comino molido. Y con sus manos limpias empiezan a integrar. Todo de ambos lados. Y pues, una vez listo, esto lo vamos a llegar a un sartén. Ya, para dorar el pollo pueden utilizar una sartén o esta planchita. Así que yo le voy a poner un poquito de aceite. Si gustan, le pueden poner mucho más. Porque por lo general, pollo dorado se hace harto aceite. Pero este no va a ser el caso. Porque a mí me gusta utilizar poco aceite. Así que esto lo vamos a esparcir a todos los costaditos. Así. Y así también ahorramos, ¿no? Y ahora sí, vamos a añadir el pollo. Ya. Y el segundo. Bien, daremos la vuelta. Yo creo que ya está por un lado. Aquí está. Aquí también. Y pues bien, yo creo que también del otro lado ya debería estar. Pues sí, ya está. Es muy importante que utilicen algo que sea de palo para no arruinar sus cosas de teflón. Bueno, tiene un colorcito bastante bonito. Bueno, aquí tenemos. Ahí está. Y hemos utilizado muy poco aceite. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que, un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!